Alégrense siempre en el Señor, lo vuelvo a insistir, alégrense que el Señor está cerca. Con esta frase tomada de la carta de San Pablo a los filipenses es que arranca el tercer domingo de Adviento, el domingo de Gaudete, el domingo de Gozo, el domingo en el que la iglesia se reviste de rosado, deja por un tiempo la penitencia propia del Adviento para regocijarse porque el Señor está cerca. La Navidad está ya muy próxima y en esta ocasión el Evangelio nos presenta a Juan el Bautista preparándonos para ese encuentro con el Señor. Quédate aquí en Pasión por el Evangelio y vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y hay mucho que aprender, mucho en verdad. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, tengo una noticia que me llena de alegría y que quiero compartir contigo. El audiolibro de Un Pesebre en tu corazón ya está disponible, de modo que ahora además de poder leer su edición digital para Kindle o su edición impresa, puedes también escuchar el audiolibro. Si te interesa leer el libro en su edición digital o impresa, pídelo en Amazon. Si te interesa escuchar el audiolibro, descárgalo en el sitio semillasparalavida.org-pesebre. Un Pesebre en tu corazón es un libro hermoso de reflexiones para este tiempo de Adviento en preparación para la Navidad y también acerca del Año Nuevo. Un Pesebre en tu corazón en verdad te va a encantar. Apasionate por nuestra fe. Celebramos el tercer domingo de Adviento en este ciclo litúrgico C, en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Lucas. Se trata de un domingo de gozo, este itinerario de Adviento en el que primero nos hemos detenido a reflexionar acerca de la importancia de estar preparados para la venida del Señor y después hemos hablado acerca del juicio del Señor. En esta ocasión nos detenemos a regocijarnos. Y de hecho, como exhortación a este regocijo, es que la antífona de entrada nos dice alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense pues el Señor está cerca. Tomado esto de la carta de San Pablo a los filipenses, pero este mismo tema es retomado por la primera lectura que dice Grita de alegría, hija de Sion, aclama a Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y es que como no vamos a llenarnos de gozo cuando la llegada del Señor está cada vez más cerca. Debemos tener siempre presente claro que el Adviento nos prepara sobre todo para la segunda venida de Jesús, para la parucía, para nuestro encuentro definitivo con Él, pero también nos prepara para celebrar la Navidad y cada año este prepararnos para celebrar la Navidad es como un ejercicio anual que nos prepara sobre todo para ese encuentro definitivo con el Señor y con ese espíritu es que tenemos que enfocar la liturgia de este día mirando al futuro hasta el final de los tiempos, pero también mirando al suceso ya inminente que es la Navidad. Así que vamos a hacer la lectura del Evangelio y después vamos a hacer su análisis bíblico y vamos a terminar como siempre lo hacemos con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión Lucas nos cuenta lo siguiente. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿Qué debemos hacer entonces? Él les respondía, El que tenga dos túnicas, de una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, No exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros, qué debemos hacer? Juan les respondió, No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Esta es la lectura del Evangelio en este Domingo de Gaudete, en este Domingo del Regocijo. En esta ocasión, la lectura es la segunda parte de la perícopa que habla acerca de la predicación de Juan el Bautista. Delimitando el texto, su contexto amplio, es una sección del Evangelio según San Lucas, inmediatamente posterior al Evangelio de la Infancia, que habla acerca de la preparación al ministerio de Jesús. Y el contexto inmediato, bueno, pues el texto que encontramos inmediatamente antes es la primera parte de esta perícopa de la predicación de Juan el Bautista, y la perícopa subsecuente es la que nos habla acerca del arresto de Juan el Bautista, arresto por parte de Herodes Antipas. Los actores que intervienen en esta perícopa son, por supuesto, Juan Bautista, también la gente que le hace preguntas, ahí también encontramos a los publicanos, es decir, a los recaudadores de impuestos, y encontramos también a unos soldados. Pues bien, vamos, si te parece, a hacer el análisis bíblico, versículo por versículo, para ver qué información podemos ir extrayendo de este texto. Comienza diciendo así, Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías que estaba en el desierto. Lo primero que nos llama la atención es que Dios dirige su palabra a Juan el Bautista. Lo que le está dirigiendo es una palabra, palabra que es la de comunicar, entonces de aquí podemos inferir algo que es obvio, pero bueno, Juan el Bautista es un profeta. Juan el Bautista es un profeta y de hecho es el último de los profetas antes de Jesús. Por eso recibe, recibe de Dios esta palabra y la recibe precisamente para comunicarla. Se nos da el nombre completo de Juan, Juan Bautista, hijo de Zacarías. De hecho, su nombre es Juan, hijo de Zacarías, ¿verdad? Bautista, pues era su oficio porque él bautizaba. Y dice aquí que estaba en el desierto. Es muy interesante que se puntualice la ubicación de Juan el Bautista. Él se encontraba en el desierto. ¿Por qué en el desierto? El desierto tiene un significado muy interesante porque está vinculado con el origen del pueblo de Dios. El desierto es un lugar de desolación, es un lugar de carencia. De entrada es un lugar de carencia de agua y en consecuencia de carencia de vegetación. Y está relacionado con el nacimiento del pueblo de Dios porque el pueblo de Israel mismo tuvo que atravesar por el desierto. ¿Pero por qué atravesó por el desierto? Porque en medio de esa carencia, en medio de esa austeridad, en medio de esa soledad también que envuelve al desierto, es que el escenario propicio para la conversión es precisamente el desierto. Entonces, la razón por la que Juan no predica en las ciudades, no predica en los caminos, sino que va y predica precisamente en el desierto, es porque ese desierto es el lugar propicio para la conversión. Toma nota de esto, porque más adelante se retomará esta idea tan importante. Y precisamente fue lo que hizo el pueblo de Dios. Al caminar por el desierto, a atravesar el desierto durante 40 años, fue purificándose y fue convirtiéndose. Y a fin de cuentas, ese cruzar por el desierto era lo que conduciría a ese pueblo de Dios a la tierra donde emanaba la leche y la miel. La leche y la miel son símbolos de la bendición abundante de Dios en la tierra prometida. Y encontramos precisamente, justo antes de que Jesús comience su ministerio, a alguien que está predicando donde? En el desierto, en el lugar propicio para la conversión, en el lugar relacionado con el nacimiento del pueblo de Dios, en el lugar donde hay que atravesar para llegar a la tierra donde emana la leche y la miel. Y coincide esto con el inicio del ministerio de Jesús, porque con esto pues nace ahora sí el pueblo definitivo de Jesús. Aquí precisamente en el desierto encuentra sus albores y es ahí donde se tiene que purificar para poder ser. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La práctica del bautismo no era exclusiva de Juan. En esos tiempos, diferentes culturas practicaban ritos de bautismo. En este caso se especifica en qué consistía este rito de bautismo de Juan. Por supuesto, consistía en sumergir a las personas en el agua del río para que después se emergieran a la superficie. Y esto es algo muy simbólico desde el punto de vista de la experiencia de las personas que atraviesan por este rito del bautismo. Porque en lo que simboliza el bautismo, en griego la palabra baptizein, significa sumergir, pero significa al mismo tiempo sepultar. De manera que baptizein, que significa sepultar cuando una persona es bautizada, es sepultada a su persona vieja para que renazca como una persona nueva. Y para la persona que atravesaba, o las personas que atravesaban por este rito del bautismo, de manera experiencial, era esto algo muy fuerte, porque eran sumergidas debajo del agua, y debajo del agua no podían respirar, por supuesto, pero al emerger nuevamente a la superficie, su reacción instantánea por reflejo era tomar una bocanada de aire. Y esa sensación de que el aire entrara con fuerza era como vivir precisamente ese renacer a una nueva vida en la que nuevamente se puede respirar. Una experiencia muy fuerte vinculada con esta actitud de querer renacer a una vida nueva precisamente porque ha habido una conversión. Y aquí se especifica que el propósito de este bautismo de Juan es la conversión para el perdón de los pecados. Es un bautismo diferente al bautismo de Jesús, porque el bautismo de Jesús nos hará hijos de Dios. Será un bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pero será un bautismo que nos hará hijos de Dios. Este bautismo de Juan es un bautismo en preparación para ese bautismo definitivo. Y es un bautismo que está relacionado con qué? Con la conversión para el perdón de los pecados. Nuevamente, la conversión. ¿Dónde realiza Juan su ministerio? En el desierto. ¿Para qué es propicio el desierto? Para la conversión. ¿Cuál es el propósito de su bautismo? La conversión. Entonces, ahí ves la conexión entre el bautismo de Juan, su propósito, y la ubicación en el desierto. La gente le preguntaba, ¿Qué debemos hacer entonces? Le preguntan porque claramente consideran a Juan como un maestro. Le tienen mucho respeto. Por eso le preguntan. Les interesa saber qué les dice para hacer lo que les diga. Él les respondía. El que tenga dos túnicas, de una al que no tiene, y el que no tenga que comer, haga otro tanto. A fin de cuentas, compartir. ¿Verdad? Jesús esto después lo llevará a otro nivel cuando diga, al que te pida la túnica, dale también el manto. Al que te pida que camines con él mil pasos, camina con él dos mil. Pero ve cómo aquí esta enseñanza es importante porque, en primer lugar, obviamente esto habla de compartir. ¿Verdad? El que tenga dos túnicas, que de una al que no tiene. El que tenga que comer, haga otro tanto. Esto es importante porque es la actitud propia de los hijos de Dios. Ser compartidos, ser generosos, ser caritativos, es propio de los hijos de Dios. Pero fíjate que, ¿cuál era el propósito del ministerio de Juan? Lograr la conversión de las personas. La gente le pregunta qué tenemos que hacer y él les dice, hagan esto, compartan. Porque compartiendo se van a compartir. Significaba que las personas no compartían, que eran egoístas, que se lo guardaban para sí. Entonces, estas recomendaciones que hace Juan, precisamente están encaminadas a que la gente comience a hacer algo que no estaba haciendo para así lograr esa conversión. Entonces, por eso les dice que compartan, cosa que ellos no hacían. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano. Eran despreciados por el pueblo de Dios porque eran considerados traidores. Trabajaban para el invasor, trabajaban para el opresor y de qué manera, quitándole su dinero para dárselo al opresor. Por esas razones que los detestaban. Incluso los llegaban a considerar como las mujeres de la calle. Y la razón de eso es que considerándose el pueblo de Dios y su relación con Dios como una relación matrimonial, pues el que traicionaba a ese pueblo de Dios que es la esposa de Dios con otro pueblo y además por dinero porque estos recaudadores de impuestos, estos publicanos lo hacían por dinero, pues por eso los equiparaban con una mujer de la calle. Eran muy despreciados ellos. Pero ese era su trabajo y la cosa es que lógicamente, imagínate como recaudadores de impuestos, cuando alguien no tenía para pagar, seguramente que había por ahí varios sobornos, dame un dinero y te cobro menos, ¿verdad? Pero también estaba la otra cuestión de cobrar de más para ellos embolsarse lo que cobraban de más y lo que era justo pagar esa cantidad a Roma, reportar esa cantidad a Roma y quedarse con el excedente. Por eso es que Juan lo que les dice a estos publicanos es no exijan más de lo estipulado. ¿Por qué no? Pues por eso, porque si cobran más de lo que deben cobrar de impuestos, ¿para qué cobran de más? Pues para embolsárselo ellos. Era una práctica común, por eso, ¿cómo nos convertimos nosotros que nos dedicamos a esto? Pues no cobren de más, en todo caso cobren lo que es justo, no cobren de más porque ese excedente es para ustedes de una manera totalmente ilegal. Hagan esto y así es como se convertirán. A su vez, unos soldados le preguntaron ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, esa prevaricación que consiste en acusar a alguien de lo que no es, de lo que no cometió, acusarlo de lo que no cometió y después juzgarlo por lo que no cometió, declararlo culpable de lo que no cometió y sentenciarlo por el crimen que no cometió. Esa es una práctica deplorable y que en ese tiempo por lo visto era una práctica muy común y claro que eso se prestaba después también a diferentes sobornos y quieres salir libre aunque seas inocente, pues algo vas a tener que pagar por aquí. Por eso es que a los soldados la recomendación que les da Juan Bautista es no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y contentense con su sueldo. ¿Por qué quieren ellos extorsionar a la gente? Porque no están contentos con su paga, entonces ellos quieren más dinero y ¿cómo piensan procurarse ese más dinero? Extorsionando a la gente y parte de sus prácticas para extorsionar era precisamente acusar a la gente de cosas que no hizo para meterlas en un predicamento y con tal de verse bien libradas y evitar la prisión o castigos peores, pues entonces pagaban lo que fuera con tal de salir libres. Nosotros quizás como podríamos entender todas estas recomendaciones a manera de conversión, sería realmente algo así, por ejemplo, comienza, si tienes dos túnicas, comienza a dar una al que no lo tiene, al que no tenga de comer, comienza a darle de comer, deja ya de cobrar de más de los impuestos para tú robártelo, deja ya de extorsionar, deja ya de hacer falsas denuncias, a partir de ahora conténtate con tu sueldo. Creo que cuando leemos el texto así nos queda más claro que realmente este es un camino de conversión, dejar de hacer lo que está mal, comenzar a hacer lo que está bien que no hemos hecho y eso nos marca un camino de conversión y claro que aquí Juan Bautista le está predicando a la gente, le está predicando a estos traidores que eran los publicanos, le está también predicando a los soldados pero a través de estas enseñanzas nos predica a todos, nos predica a todos y en este tiempo de Adviento en preparación para la venida del Señor, el tiempo de Adviento es un tiempo de conversión y hoy precisamente Juan nos da la pista de cómo debemos convertirnos y esto a cada quien debe ser el punto de partida para un ejercicio de reflexión interna y descubrir cada quien qué no está haciendo bien para comenzar a hacerlo bien, qué está haciendo mal para dejar ya y de una vez por todas para hacerlo, porque a fin de cuentas en eso consiste la conversión, en comenzar a hacer lo bueno que no hemos hecho y en dejar de hacer lo malo que no debemos hacer y haciendo ese análisis de conciencia y tomándonoslo en serio, así como ellos que le preguntan a Juan porque tienen la intención de saber para poder hacerlo, nosotros con este mismo espíritu hagámoslo para poder prepararnos para la Navidad y que esta Navidad sea ocasión de un auténtico encuentro con el Señor. Mira, algo muy común en el tiempo de Adviento es definitivamente un tiempo muy bonito, todo, hasta las ciudades se visten de colores y de gala y la gente en este tiempo como que expresa cómo quisiera ser generosa, caritativa, bondadosa, comprensiva, tolerante, alegre y así se muestra la mayoría de las personas en este tiempo de Adviento, pero una vez que llega la Navidad parece que todo queda atrás y volvemos a ser como éramos antes y de eso no se trata porque entonces pues sí, qué bonito que seamos mejores de lo que somos en el tiempo de Adviento, pero el objetivo es ser mejores y seguir siendo mejores después de la Navidad y con más razón después de la Navidad que Jesús ya ha llegado. Ahora, continuando con el texto del Evangelio, dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, como te digo, lo respetaban mucho, él tomó la palabra y les dijo a todos, fíjense, la gente pensaba que él era el Mesías, entonces, toma la palabra para aclararles que él no es el Mesías, es lo que les voy a explicar, el Mesías no soy yo, dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Este es un texto importantísimo que bien vale la pena analizar porque a simple vista pudiera ser como que Juan Bautista ya sabemos que él se refiere a Jesús y lo sabemos a posterior y la gente en ese tiempo no sabe de quién estaba hablando, nosotros a posterior ya sabemos que habla de Jesús, la gente en ese momento no sabe de quién habla y pareciera como que Juan está haciendo una expresión de humildad, el que va a venir yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias, sin embargo, lo que está haciendo Juan no es expresar humildad, realmente la expresión de Juan es una expresión jurídica, es una expresión jurídica porque Juan está hablando en el terreno de los derechos y en el terreno de las obligaciones, la gente piensa que Juan es el Mesías y él les dice hay uno que es más poderoso que yo y de hecho la expresión sería más bien hay uno que es más fuerte que yo y esto porque es importante y qué tiene que ver con las sandalias, bueno, con ganas de vivir el nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez con ganas de vivir reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz con ganas de vivir el libro católico más pedido en Amazon disponible en Kindle y edición impresa también a través del sitio semillasparanavida.org diagonal con ganas de vivir merita aprende apasionate por nuestra fe y él les dice hay uno que es más poderoso que yo y de hecho la expresión sería más bien hay uno que es más fuerte que yo y esto porque es importante y qué tiene que ver con las sandalias bueno en la historia del pueblo de Dios en los diferentes clanes había alguien que ocupaba un papel muy importante y que se conocía como Goel y el papel del Goel era ser un protector para el clan y se elegía como Goel al pariente más cercano que fuera el más fuerte de todos y por ser más fuerte más poderoso precisamente para que siendo más fuerte protegiera a su clan y resulta que quien ejercía ese papel de ser el Goel cuando encontraba en el clan que había alguien todavía más fuerte que él y en consecuencia todavía más poderoso que él él entonces renunciaba a su papel de Goel para transferirle el papel de Goel a este que era todavía más fuerte que él y la manera de transferirle el papel del Goel a esta otra persona que era más fuerte era quitándose las sandalias ese era el gesto me quito las sandalias ante ti que eres más fuerte todavía que yo para que a partir de este momento ya no sea yo el Goel sino que lo seas tú y de esta manera cuando la gente piensa que Juan Bautista es el Mesías están viendo en Juan Bautista al Goel y por eso Juan dice no es que el Goel no soy yo porque si ustedes me ven fuerte hay uno que es todavía más fuerte que yo hay uno que es todavía más poderoso que yo tanto que yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias porque él es tan poderoso tan poderoso que es el Goel definitivo ya no va a haber nadie más poderoso que él y por esa razón ese Goel es el único que nunca se quitará las sandalias porque nunca va a haber alguien más poderoso que él y como nunca se va a quitar las sandalias pues no se las va a desatar yo no soy digno de desatarle siquiera las sandalias porque él siempre las va a tener calzadas porque él es el Goel definitivo él es el protector definitivo entonces es muy importante entender el papel de las sandalias para entender de lo que está hablando realmente Juan la gente ahí pues se sorprendió con lo que dijo y seguramente se quedaron con la duda y con la expectativa ¿quién será ese? que es todavía más fuerte que nunca se va a quitar las sandalias que ni siquiera es más no solo se las va a quitar ni siquiera se las va a desatar nadie ¿quién será? y precisamente para hablar del poder que va a tener ese Goel es que Juan continúa explicando él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego yo los bautizo con agua él que es más poderoso los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego y vean el poder que tiene como protector como Goel definitivo tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero pero consumirá la paja en el fuego inextinguible y con eso les deja ver el gran poder que tiene ese Goel definitivo que nosotros obviamente a posterior y porque ya leímos todo lo que pasa después sabemos que es Jesús y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia que buena noticia que va a venir ese Goel que buena noticia que va a venir el Salvador y para nosotros es una buena noticia también saber que ya va a venir el Salvador que va a venir ese Goel definitivo que jamás nunca los nunca se va a quitar las sandalias porque nunca va a haber alguien más poderoso que él y de cara a la Navidad nos tiene que quedar también eso claro porque eso debe llenarnos de esperanza ese que van a ser en Belén es el poderoso por encima de todos los poderosos no hay nadie más poderoso que él y como Goel definitivo será nuestro protector será nuestro protector ¿cómo no vamos a regocijarnos en este tercer domingo de Adviento? reconociendo el poder que tiene ese Goel ¿cómo no vamos a regocijarnos en este domingo? y por eso es que este es el domingo del regocijo ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido en esta ocasión y que hemos reflexionado lo guardamos ahora en nuestro corazón y ahora nos dirigimos nosotros a Dios con un momento de oración y para ello te pido que por un momento cierres tus ojos pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas seco a estas palabras Señor Jesús tu próxima llegada nos llena de gran gozo nuestros corazones se estremecen de ansia y expectación saber que estás por venir hace renacer nuestra esperanza aviva nuestra ilusión nos hace querer ser mejores porque en el tiempo de Adviento solemos ser mejores tolerantes caritativos y alegres pero no siempre es así también hay quienes sufren en Adviento hay quienes se sienten tristes y han perdido la esperanza hay quienes tienen miedo y se sienten amenazados hay quienes se han quedado solos y quienes están lejos de quienes más aman para ellos esta Navidad no será fácil te pedimos Señor que este Domingo de Gaudete infundas en los corazones de todos el gran gozo por tu próxima llegada que la tibia flama de la vela rosada de nuestra corona dé calor al frío de nuestras almas que su luz disipe las tinieblas del rencor del miedo de la tristeza y del dolor que el gozo del Gaudete destierre la nostalgia que aprendamos que solo Dios basta ven Señor ven pronto que te necesitamos ven pronto Señor amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén pues yo te agradezco infinitamente el favor de tu atención a lo largo de este tiempo en el que hemos aprendido mucho acerca del Evangelio estoy seguro que todo lo que hemos explicado en este programa sumado a la humilía que predique tu sacerdote en la Santa Misa te ayudará no solo a comprender mejor la palabra de Dios sino sobre todo a escuchar al Señor que hoy tiene algo que decirte a ti de forma muy concreta te deseo que este resto del Adviento sea para ti ocasión de una sincera y profunda y auténtica conversión y te invito como siempre a que nos veamos aquí la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio mientras tanto a lo largo de la semana podemos seguir conversando a través del programa de Radio Semillas para la Vida que puedes escuchar en tu estación de Radio Católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y por favor sobre todo en este tiempo de Adviento busca cualquier pretexto para hacer tú mismo una bendición de Dios para aquellos que te rodean apasionate por nuestra fe ¿Qué te parecería leer una novela católica pero una novela de suspenso de amor de intriga en la que hay un crimen que resolver las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar El laberinto del perdón es este mi undécimo título y me complazco en compartirlo contigo El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor el resentimiento cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han he ido El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder apasionate por nuestra fe Apasionate por nuestra fe Apasionate por nuestra fe Gracias.